Sin vida fue localizado un hombre sobre un rote baldío de la colonia Valle de los Manantiales. Al finado se le apreciaban huellas de violencia, según comentaron fuentes policiales. Trascendió en la cobertura la noticia que unos vecinos del lugar hicieron el hallazgo durante la mañana de este viernes y lo reportaron al número de emergencias. El extinto está en calidad de desconocido, era de piel morena, tenía entre 35 y 40 años de edad. Era de complexión delgada, vestía una sudadera azul con verde y un pantalón de mezclilla. Junto a él había varias jeringas. La víctima yacía en el predio cubierto de vegetación, ubicado en la calle Valle de Bravo, aledaño a la colonia Presa de los Reyes, en las inmediaciones de la colonia Lago Uno. Unos paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron al sitio y confirmaron el deceso. Después los elementos de la unidad de reacción inmediata de la policía de Morelia, acordonado en el área. Los patrulleros solicitaron la intervención de la Procuraduría General de Justicia y consecutivamente arribó al personal de la unidad especializada en la escena del crimen, el cual hizo las respectivas investigaciones del caso y llevó el cadáver a la morgue para la aplicación de la necropsia de ley. Informo para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.